Derecho de expresión con la difamación. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad que sí, señor? Dijo que sí. ¿Ok? Gracias, Jehová, por haber preservado todo lo que se embe. Siembre lo que se coma y coma lo que siembre. Si no, pues apetece el cinturón o píquese la panza en el día del viejo de la danza. ¿Qué es ese? Los invito. ¿Ok? ¿Ya pasó? Y aquí se lleva.